The Looming Tower 9-11, aquel 11 de septiembre, cinco empleados de las torres fueron a trabajar como cada día, pero el ataque les dejó atrapados en un ascensor. Una mirada de la catástrofe con nombres y apellidos. Meche, soy Eddie. La gente se está tirando. Hola, mamá. Eve, ¿dónde estás? Seguimos en la Torre Norte. ¿Puedes decirle que llame a mi mujer y yo? Mamá, escucha, necesito que te... 11-S, testigos de la tragedia. Seis episodios con algunos de los protagonistas que vieron como aquel día comenzaba una nueva era. Seis episodios llenos de verdad y emoción. Un homenaje. Me he ido a través de tres flores de estrellas que estaban en fuego. Tenía burns en el 60% de mi cuerpo. Pero yo estaba vivo. De report, ¿sabían los servicios de inteligencia que se iba a producir el 11-S y no hicieron nada para evitarlo? Una historia basada en la investigación que cuestionó las instituciones de Estados Unidos. ¿Por qué la CIA torturó a la gente, la mentira y la escena de la historia? Después de 9-11, todo el mundo estaba asustado. Asustado que podría suceder de nuevo. Necesitamos parar los atajos en el futuro. Y estamos en cualquier negocio que necesite para hacer el trabajo. Y descubrir exactamente lo que hicieron. La guerra de Charlie Wilson. En la Guerra Fría, los enemigos eran otros. Descubre cómo la CIA apoyó a los fundamentalistas que acabarían atentando en Nueva York. Una película para entender la actualidad. Toda la historia en Vodafone Televisión.